Nosotros todos los jueves participamos de la sesión de Consejo Deliberante, como cualquiera de los concejales, no solamente del Bloque del Frente Cívico, y en uno de los jueves, puntualmente cuando comenzó a reeditarse esta ida y vuelta entre las entidades que otorgaban crédito y los damnificados y demás, el canal, a través del noticiero de la noche, señaló un poco cuál era el panío general de la cuestión, de que nos había intentado entrevistar a nosotros, que nosotros nos habíamos planteado que no íbamos a dar respuesta, de que no tuviéramos una respuesta formal y fehacente del municipio, así fue la respuesta nuestra. Por otro lado, no habían salido por ahí todavía a luz las declaraciones de los damnificados, y se señalaba también de que se había entrevistado, no decía quién, o se había por lo menos consultado, no decía quién, a alguien del Departamento Ejecutivo sobre esta cuestión, y que le habían dicho desde el Departamento Ejecutivo, no sé qué funcionario, vuelvo a repetir, que las explicaciones o el informe de este hecho, puntualmente entre los damnificados de los créditos y la municipalidad, y la relación que había entre ellos, que la respuesta y el informe se había dado en el Consejo. Este comunicado que nosotros enviamos a Corral de Busto Televisión, puntualmente, en general, es un poco para esclarecer que nosotros no tuvimos respuesta escrita del pedido de informe que hicimos, que dicho sea de paso, fue en mayo ya publicado en la página web, y también tuvo eco en el canal, o sea, fue público, de ese pedido de informe no tuvimos respuesta escrita, e incluso en la última sesión del Consejo señalábamos la importancia de que algún miembro del Ejecutivo se acerque al recinto a dar un informe oral, aunque sea para un poco esclarecer algunos dichos y ides de vuelta que hay en la comunidad, y tampoco habíamos tenido suerte. O sea, que queríamos aclarar eso, que nosotros no tuvimos y que no se dio ningún informe por parte del Ejecutivo en el recinto del Consejo Deliberante, más allá de los comentarios que podamos hacer como concejales, pero no ha habido ningún informe formal, porque si no hubiéramos un poco también dado la entrevista que ustedes nos pedían con respecto a este tema, ¿no? Hasta que nosotros no tengamos un informe oficial y formal del Ejecutivo, que a quien elevamos ese pedido de informe, no vamos a hacer ninguna declaración al respecto. En ese aspecto nosotros habíamos consultado con el Secretario de Gobierno, que él nos había indicado de manera extraoficial que se habían presentado incluso con la Fiscal de Estado al Consejo Deliberante para dar una explicación técnica de lo que había sido este ofrecimiento de créditos en una reunión que había llevado aproximadamente 3 horas de explicación, que incluso estaban las personas que dicen ser damnificadas de esta situación. Cuando el Secretario de Gobierno probablemente señala esa reunión, cabe aclarar que en primera instancia fue una reunión donde la Fiscal de Estado y el Secretario de Gobierno asistieron al recinto, consta en actas, por otro motivo que no tiene que ver con este pedido de informe, ni siquiera con ninguna temática puntual que tenga que ver con estos ciudadanos damnificados por una gestión de crédito. Que después en el recinto el Secretario de Gobierno y la Fiscal de Estado se encontraran con también algunos de los damnificados o familiares damnificados en el recinto y que esto llevara a un diálogo entre ellos, esto es cierto y también es cierto de que se mostraron con intenciones de solucionar el problema, pero también sorprendidos con algunos planteos de los damnificados. Entonces esto no es una respuesta a un pedido de informe tal cual como se conoce en lo que es el ámbito legislativo. Esto sería bueno también consultárselo al Presidente del Consejo y también sería bueno consultárselo al resto de los concejales, tanto del Frente Cívico como de la Unión Cívica Radical. De hecho el pedido de informe que nosotros realizamos es un pedido de informe que realizamos junto con la Unión Cívica Radical, con la concejera María Celia Fauda. O sea, nosotros no tomamos a esa reunión como una respuesta a un pedido de informe, no entra para nosotros dentro de lo que son de alguna manera las explicaciones o respuestas que se puedan hacer. Nosotros hicimos un pedido de informe escrito, pretendíamos una respuesta un informe también por escrito. Si ese informe debía decir lo que dijeron en su momento el Secretario de Gobierno de la Fiscal de Estado, no está mal, pero tendría que responder a nivel escrito que es en definitiva una documentación que nosotros no tenemos hoy en nuestro poder.